Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal titulado Beatlemania y algo más. En esta nueva edición les traemos 18 curiosidades que no sabías o no sabes sobre The Beatles. Así que, sin más que decir, ¡comencemos! Número 1. El 6 de julio de 1957, Paul McCartney conoció a John Lennon por The Quarrymen. Después del show de la banda, los dos acabaron tocando juntos y Lennon estaba bastante borracho, según comentó McCartney. Número 2. 16, 15 y 14 eran las edades de John, Paul y George cuando comenzaron a tocar juntos. Número 3. George Harrison fue deportado cuando viajaron a Hamburgo por primera vez por no tener la mayoría de edad para estar en Alemania. Número 4. En 1960, en Hamburgo, Paul McCartney pasó varias horas en la cárcel por prender fuego a un preservativo, ya que en el hotel no tenían luces de emergencia. Número 5. George Harrison perdió la virginidad mientras Paul, John y Pete Best lo espiaban. Cuando este acabó, lo aplaudieron. Número 6. El famoso corte de pelo al estilo Beatle fue creado por una amiga del grupo llamada Astrid Kircher, una fotógrafa alemana. Número 7. John Lennon fue el primer Beatle en contraer matrimonio y ser padre por primera vez en pleno éxito de la banda. Número 8. Diez horas es lo que duró grabar el primer sencillo Please Please Me en 1963. Número 9. Decían que en los conciertos de The Beatles había mucho olor a orina por la sobreexcitación de las fans. Número 10. Richard Henry Parkey Starkey es el verdadero nombre de Ringo Starr. Número 11. Hace poco se estrenó un documental llamado 8 Days a Week que muestra cómo era la vida de los Beatles en las giras. Número 12. Muchos creen que las iniciales de Lucy en The Skyward Diamond son el nombre de una droga que de Beatle tomaban, LSD. Número 13. Pero esto no es verdad, ya que en 1967 el hijo de John, Julian, llegó de la escuela con un dibujo que era de su compañera de clase, una niña de 4 años llamada Lucy. Cuando le enseñó el dibujo a su padre, el pequeño Julian lo describió como Lucy en el cielo con diamantes. Número 13. La madre de McCartney, Mary, murió cuando él tenía 14 años. 15 años más tarde, escribió para ella la canción Lady Beat. Número 14. La canción Hey Jude, escrita por Paul McCartney, es para Julian Lennon tras el divorcio de sus padres. Julian tardó 17 años en saber que la canción era para él. Número 15. En 1966 decidieron dar por terminada sus giras y se refugiaron en los estudios A.B. Row. Número 16. El 30 de enero de 1969 fue el último concierto en la azotea en Londres, Reino Unido. Número 17. El 8 de mayo de 1970 salió el último álbum de The Beatles, Lady Beat. Número 18. El 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunció a la prensa la disolución del grupo. Bueno, con esto doy final video. Espero que les haya gustado. Dale like, pulgar arriba si te gustó, comentá, recomendame. Seguime en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y nos vemos en la próxima.